Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, soy Zobby11, estamos en Clash Royale y hoy os traigo este mazo que es el mazo del mejor jugador del torneo real de esta temporada Mirad, vamos a ver primero Super Fear y luego analizamos el mazo y jugamos unas dos partidas para que veáis como se juega un poquito Vamos para torneo real y luego si nos vamos para clasificación, vemos a este chico que actualmente ha terminado y ha quedado 41 a 4 que es una auténtica barbaridad Mirad su perfil, mejor temporada, top 30 del mundo en el camino de leyendas, 8.561 trofeos en el anterior ladder, top 43 que está muy bien Este es el mazo, vamos a jugar con este mazo de 3.3, mazo de bastante habilidad ya que tiene arquero mágico, tiene los rompemuros tiene un montón de cositas que si no lo jugamos bien pues nos van a reventar Seguimos mirando su perfil, 46.000 victorias, 8.561 como había dicho antes de trofeos, máximas victorias en desafío pues 20 sería en uno de la CRL, 124.000 cartas así que de momento el perfil está muy bien Así que nada, vamos a ello, vamos a jugar y de hecho ahora mismo tiene la insignia de top 1 en torneo real que muy poca gente la tiene Lo tengo preparado ya por aquí, lo jugamos en Liga 4 que es en donde estamos actualmente y vamos a ver qué tal, ¿no? No lo he probado antes, es decir, va a ser mi primera partida así que vamos a jugar primera partida contra Alex Recuerda, dale like, suscríbete a este canal si no lo estás y activa la campanita para más vídeos y más macitos como este La verdad que el anterior vídeo, el que jugamos la anterior temporada os gustó el analizando los matos de los jugadores top, ¿no? Vale, tiene tornado, tiene verdugo, lo que pasa que yo creo que el rival aquí se acaba de precipitar Se ha gastado mucho el elixir así que ya presionamos la otra línea con todo Voy a tirar esto por aquí, aquí los duendecitos, los dos rompemuros que acaban de impactar en torre y el verdugo por aquí que va a morir Y al final nos sale bastante, bastante rentable el ataque, ¿no? Ya os digo, mazo de puercos está muy bien porque tenemos valquiria para poder defender los puercos Tenemos torre bombardera, arqueo mágico que tampoco está nada mal, así que creo que lo podemos defender muy fácil Aparte nuestro mazo presiona muchísimo y así ahora mismo le voy a obligar al rival a defender Y si se quiere gastar tornado que se lo gaste, pero va a tener que gastarse algo más si quiere defenderlo Y si no, los dos rompemuros van para adentro y le tiramos la torre de la derecha Es decir, lo que tenéis que hacer es presionar bastante, no dejar que el rival arme un fuerte push Y así vais a ganar la partida seguro Si dejáis que el rival meta un buen push y no contraatacáis, como no lo obligáis a defender Se gasta todo elixir atacando y este mazo pues en defensa parece un poquito más que quien ataque, ¿no? Vale, duendes por aquí, yo creo que igual el rival se acaba de rendir, ¿eh? El rival se acaba de rendir, así que le vamos a poner un bien jugado, un gracias Y vamos a ir a por la siguiente partida, ya que esta ha sido muy corta, pero ya estáis viendo el potencial del mazo del top 1 Como ha reventado y como ha quedado primero en ese torneo real Pues nada, a ver si le tiramos la torre rápidamente, el fénix se pega muchísimo a la torre Y vamos ya por la siguiente partida Perfecto En realidad este mazo mucha gente lo juega con bola de fuego Este en este caso es con flechas, tenemos torre bombardera para poder defender Vosotros haced lo que queráis, yo os lo pongo tal cual lo está jugando él Venga, va, siguiente partida Ha sido una partida súper corta y súper rápida Contra Maru, vale, tiene insignia de MK La mayoría de la gente que está jugando en estas ligas no es que sean muy buenos Porque estoy bajo, ¿vale? No he jugado mucho a Clash Royale De hecho solo estoy jugando en vídeos que subo en YouTube Vale, tiene torre tesla, mago Pues no tengo ni idea de qué mazo va a ser, la verdad Sinceramente, no tengo ni idea Vale, aquí esto va a morir Preparamos flechas por si tiene algo Vale, perfecto, tiene ahí el gran del fénix, lo va a defender bien Lo que pasa es que le sacamos elixir ahora mismo ¿Podría meter esto aquí y pegarle un par de golpes? Sí, pero no nos la vamos a jugar Y vamos a esperar un poquito montapuercos Pues que va a ser defendido perfectamente La bola de fuego que para mi gusto es bastante mala Porque esto ahora va a morir Y porque mi fénix se va a quedar vivo Y lo vamos a tanquear con la Valkyria Se acaba de gastar un tronco que no le sirve absolutamente para nada Así que seguimos presionando Minero también para intentar tanquear a todo esto Espero que el fénix llegue a la torre Valkyria también, arquero conectando Y esto va a ser torre Y la verdad que la reventada que le acabamos de pegar acaba de ser espectacular Sigue pegando a la torre, arquero que también seguirá pegando No sé si se acaba de rendir porque no me tira nada Así que la gente se rinde hasta ante este mazo Vamos a ponerle un bien jugado, un gracias y un buena suerte Perfecto, pues vamos a por la tercera y última partida Es decir, iba a hacer dos partidas Pero claro, las partidas han durado un minuto y medio o dos como mucho Así que última partida para que el vídeo sea un poquito más largo Y para que veáis cómo se utiliza y cómo revienda Tercera partida contra Feoltik Vamos ahí yo Vamos, este rival nos va a dar batalla, lo sé Vale, a ver, pues nada Tenemos arquero mágico desde atrás Ya veremos a ver qué tiene Podría ser ballesta, ¿eh? Podría ser ballesta perfectamente Voy a tirar la Valkyria ya por aquí Es ballesta Lo suponía Es decir, en cuanto lo ha tirado Lo suponía Lo malo que a ver cómo llegamos Porque me va a costar Los rompemuros no van a llegar en la vida Va a tener que ser a base de arqueros mágicos Y a base de mindeos Es decir, tiene doble estructura Es muy difícil que los rompemuros consigan conectar con esa torre Esperamos No sé si tendrá cohete o bola de fuego Yo casi que prefiero que tenga cohete Utilizando este mazo Aquí flechas Y mira, atarquero mágico en esta posición ¡Ay, qué lástima! Me lo ha tirado un poco la de lado Me lo llega a tirar Donde lo suele tirar Y lo reventábamos Pues nada, un poco de mala suerte Rompemuros para seguir presionando Que tenga que gastar el Tesla Ahí está Y de paso, si se gastan unos Larrys Que no le hacían falta Pues perfecto Pues nada, ya mi dinero también para presionar Va a tener que defenderlo Spiritus no es suficiente Arqueras también Ahora sí, perfecto Pero pega varios golpes en la torre Y vamos haciendo un poquito de daño En esa torre de la derecha Vale, a ver si me tira Si me tira la La ballesta Lo vamos a defender perfectamente Voy a esperar No quiero comerme daños de nada Así que poco a poco Vamos haciendo daño Valkyrie desde atrás Igual ahora era un buen momento Para que hubiese metido la ballesta Porque me obligaba a gastar la torre bombardera Y la verdad que hubiese sido bastante molesto Vale, esto por aquí Vale, no voy a tirar todavía del arquero mágico Vamos a esperar un poquito A ver si tiene bola o cohete Vamos a verlo ahora Porque se lo va a gastar seguro Aquí ya preparó las flechas Se las podía haber tirado Predic Lo que pasa es que decidí esperar Y no sé si lo he hecho mal Vale, esto por aquí Esto ya también por aquí Rompemuros Que yo creo que va a llegar A esa torre Cuidado porque esto está Empezando a pegar a la torre Rompemuros por la derecha Tenemos que seguir presionando Esto también por aquí Dos que conectan Minero también pegando Y al final partida bastante igualada de momento Lo que he hecho es presionar la otra línea Mientras el rival me presionaba la izquierda Así que nada Esto por aquí Seguimos presionando Yo entiendo que en breve Voy a tirar esto también Ese tronco acaba de ser Muy bueno El tronco acaba de ser Muy, muy bueno Ese tronco me ha reventado Gente, muy bien jugado Muy bien jugado Por su parte Muy, muy bien jugado De hecho me está reventando Le he tirado unas flechas A la desesperada Y espero que Claro, tiene bola Ah, tiene cohete Pues nada, GG Bien jugado, bien jugado Muy, muy bien jugado No me da tiempo Tronco Y bien jugado Bien jugado Esta partida sí que la ha jugado Muy bien el rival Yo os digo Con rompemuros No llegaba a su torre Ni de broma No sabía cómo llegar Lo único que podía conectar Era ese minero Yo sé que vosotros lo jugarais Mucho mejor Para mí esto era counter Quiero que me pongáis En los comentarios Qué opináis Sobre el mazito El último que me ha tocado Es decir, los otros dos Han sido muy fáciles de ganar Y el último pues Al no poder llegar Con rompemuros Me ha costado Bastante Pues nada, por aquí El mazo Del mejor jugador Del torneo real De esta temporada Así que Dale like Suscríbete al canal Si no estás Activa la campanita Y nos vemos mañana Con otro vídeo De Clash Royale